¿Sabes qué es un cuento ridículo? Que mi papá sea el testigo y está fresca. No sé, igual a mí me da como pena, porque siento que él está enamorado hasta las patas de ella. Y me tinca que ella también. Ay, no digas ilusión allá. ¿Viste el vestido de la Carolina? Ridícula. Oh, la cita Carolina, no será mucho, no será muy temprano. Te juro que me ponen, me ponen tan triste. No sé, los matrimonios, ¿por qué me ponen así, calito? Ay, parece que a mí también. Parece que a mí también. Toma. No, no se preocupe, ya salió. Pongámosle. Oye, ¿viste lo linda que se ve la esmeralda? Ay, thank you. Ahí está. Oye, Julio, pues no me he dicho nada de cómo me veo. No, ¿sabes qué? Te veí hermosa. De verdad, me encanta. Hermosa. Oye, te morís como se ve mi mami. O sea, parece como que va a la gala del Festival de Viña, ¿cachai? Así de bien, es como entre la Cecilia Oloco y la de Estalac. Te juro. Ay, bueno, así de la gala. Hola, buenos días. Hola. ¿Ustedes son los contrayentes? No, 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 es que es mi mami, pero es que ella todavía no llega. Pero ya está por llegar. Mi suegro también, ya llega. Llegan en unos minutos, sí. Ya, ya, ojalá lleguen pronto, porque yo tengo cinco matrimonios hoy día. Chuta. Sí, ¿me estábamos que ir? Ya, no, sí, llegan en breve, sí, no se preocupen. ¿Qué vamos a ir? Hola. Hola. Qué bueno que vinieron. Sí, pues obvio, obvio que iba a venir, pues si tu mami ha sido tan buena onda conmigo. Aparte que para despedirme, pues porque se van de viaje, ¿no? Ah, sí, de hecho nosotros nos vamos mañana a primera hora. Sí, qué rico, sí, supe que se van a Hawái, ¿no? Sí, sí, a Hawái, así que, quién sabe, pues quizás sale hasta una propuesta romántica en el viaje. Bueno. ¡Ay, ahí viene mi mami! ¡Aplaudan, aplaudan! ¡Aplaudan, aplaudan! ¡Aplaudan! 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 Es que el Renato... El Renato no ha llegado todavía a su vida. ¡Ay, se perdió mi entrada! Sí. Fijo bien penca el novio, pero bueno. ¡Ay, Rubí, que eres pesada! Debe estar atrasada porque está en un taco o algo así. Sí, no, sí, yo, yo, yo lo llamé hace un rato y ya me dijo que venía, ¿ah? ¿En serio? Sí, sí. ¡Ya, ya! ¡Ay, ya, una foto! ¡Ya! Esa, a ver, yo se las hago, a ver. Ya. Hola, hija. ¿Cómo está ahí? Bien. Bien. Hola. 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 Hola, hola. Eh, Macarena, después, ¿podemos hablar los dos en privado? Sí, hola. En privado, sí. Ah, si necesitan hablar, yo, yo voy a poder. No, 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 Hassi, tranquila. No te preocupes, si el problema no somos nosotras. El problema es mi papá. ¿Vamos? Sí. Sí. Ah, dígame. Yo no puedo seguir esperando. Yo en 15 minutos más me voy. Eh, ya. Tengo otro matrimonio. No, disculpe, si yo acabo de llamar al novio, pero parece que está sin cobertura, yo creo que está en el túnel y ya, ya viene. Pero llámalo de nuevo, pues, Miguel intenta. O mángale un WhatsApp, ¿eh? No, si le mandé mensajes y está en línea, pero no, no me responde. Bueno, va a tener que tener una buena excusa entonces, pues. Ya, pues, el Renato, ¿no le habrá pasado algo, un accidente? No, no, señora. Las malas noticias siempre vuelan muy rápido, sí. Sabíamos algo, sí. Mami, salúdeme aquí en la cámara. ¡Mami, Raví! No hay que estar nerviosa. Ya, momita, tranquila, si yo creo que está que llega ya. Sí, pero, ¿mami? ¿No será que se puso así como mamá en el criazo? ¡Ay, cállate, Emerald, por favor! ¿Cómo? Voy a llamártelo de nuevo. Eso, llámelo, por favor. Sí, ya. ¿Quién lo voy a llamar? Yo. Que te conteste, sí, pues. Voy a llamárselo sin gato. Ya, sí, tranquilo. ¡Aló! ¡Aló, don Renato! Sí. ¿Cómo está? Es que sabe que estamos un poco nerviosos acá. Lo estamos esperando todos. ¿Dónde está? No, tranquilo, tranquilo. O sea, ¿sabes qué? Lo que pasa es que estaba cambiando los pasajes, porque me cambiaron los pasajes para Hawái, me los cambiaron de business a turistas a hacerme esta cuestión a mí a última hora. No, pues. Pero ya está todo arreglado, no te preocupes. Ah, ya, ya, ya. Perfecto. No, estaba arreglando unos problemas con los pasajes a Hawái. Oye, me dan lo mismo los pasajes. Vente, que te estamos esperando para el matrimonio, pues. Renato, no sé si escuchó que la señora Agata está un poco molesta acá. Obvio, pues. No, dile que esté tranquila, porque por lo bueno hay que esperar. Además, dile que le estoy preparando una sorpresa que no se la puede creer. Ya, ya, sí. No. Nos dice que ya viene en camino, que está en cinco minutos y que alguien le tiene una sorpresa que no se imagina. Así que... ¿Qué se tranquila? Sí. Sí. ¿Cómo se va a demorar tanto en llegar? Yo también. Ya viene. Sí. ¿Aló, mi amor? Oye, Renato, ¿qué broma es esta? Es que le estoy preparando una sorpresa. Voy a llegar en helicóptero para que sea un matrimonio inolvidable. ¿Cómo? ¿En helicóptero? ¿Para qué? Oye, el oficial civil se está yendo para su casa. No dejes de mirar al cielo, ¿ah? Te va a caer una sorpresa maravillosa. Te quiero mucho. Espéreme, mi reina. Oye, ¿viste que viene en helicóptero? ¡Ay, me muero, mamá! ¡Es que te he trabajado! ¡Oye, este weón me cagó! ¡Se suspende el matrimonio! Ya está. ¡No, no, no! ¡Oye, sí, pues! ¡Yo tengo mi dignidad! Y mi carácter también. ¡Pero! señora. ¿Estás segura de lo que está haciendo? Como que me llamo Agatha Cárdenas. Llévame a la casa, Sergio. Chiquillo, está todo pagado, así que llévense lo que quieran. ¡Mami, pero no! ¡Me cae el copo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Es que a mí nadie me dejó plantada. Bien dicho, Mami. Ya, pero Mami podría haber esperado un ratito más. ¡No! 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 ¿Y si de llave? ¡La rubí! ¡Ay, perdón! ¡Pero fue sin querer! No creo que él haya hecho algo así de él. ¡No me lo entiendes! ¡Ya te he dicho! Ya, a ver... ¡A ver, a ver, a ver! ¿Y qué pasó aquí? ¡Nos robaron, Mami! ¡Ay, no! ¿Qué? No, 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 señora Agatha. Los ladrones pueden estar aquí adentro todavía. Con cuidado, por favor. No, no, no. Señora Agatha. ¡No, no, no! ¡Me robó! ¡El renato me robó! ¡El renato me robó! ¡No! Gracias por ver el video